Hola caballero. ¿Cómo le va? Buenas caballeros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno caballero, veo que está descalzo. ¿No tiene frío? Así es. Para nada. Hay que ser corajudo a andar en estas tierras descalzo, caballero. De verdad que sí. Bien. ¿Qué andan haciendo por estos lados? Somos miembros de la ONU, caballero. Mi nombre es Jameson, soy del capital. Y aquí tengo al sargento. A mi izquierda. Vengo a Scott. Y a mi teniente. Ronald Spitz. Encantado. Y... Y hago una pregunta. ¿Cuáles son sus intenciones aquí? Vamos a encender la luz porque creo que en esta pequeña oscuridad no nos estamos viendo las caras. Así entramos más en confianza, caballeros. Nuestra intención es que reine nuevamente la paz y la tranquilidad para todos los sobrevivientes de Chernaru, caballero. Ese es nuestro objetivo final. Acabar con los ladrones, el narcotráfico, la droga. Y demás cuestiones. Hacer cumplir la ley, básicamente. Disculpa, pero me causa gracia. Aquí no hay leyes, compañero. No hay leyes para nadie. Caballero. ¿O la tiene enfrente de usted? Nosotros somos la ley en estas tierras. Somos una fuerza de paz que... Estamos desde el primer día en el que fuimos llamados junto al ejército. Para controlar la situación. De parte de quién vienen. ¿Quién nos envió aquí? Somos una organización a nivel mundial, caballero. En este caso, nuestra nacionalidad es norteamericana. En particular la mía, no la de mis subordinados. Ah... No sabe ni siquiera de dónde proceden sus soldados. No, no, no. Porque somos una fuerza en la cual de diferentes países, caballero. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que usted? ¿Sabes que usted? Eh... La vida de usted depende de... De su compañero. Y de... Y del otro también. Si, caballero. Ya lo sabemos eso. Cuénteme algo sobre usted, caballero. ¿Qué anda haciendo por estas tierras descalzo? Me gusta andar descalzo. Me gusta sentir la naturaleza entre mis dedos. La verdad que la planta de sus pies debe ser como... No me acuerdo el nombre, pero... Raro que no esté sangrando, caballero. De vez en cuando me sangran un poco los pies. Cuando piso un vidrio o una lata. Pero no hay de qué preocuparse. ¿Y cómo es su nombre? Nada, gracias. ¿Para qué quieres saberlo? Es una simple pregunta... De cortesía, caballero. Lamentablemente... Lamentablemente no le da el nombre, gracias. ¿Pero por qué no le da el nombre a alguien? ¿Tiene algo que ocultar, caballero? No... Nada que ocultar, simplemente por seguridad mía. Irene, compañero. Sí, creo que a su compañero... Ya fuimos presentados anteriormente... Estuvimos con él en una pequeña charla... En un lugar... Más atrás. En un campamento, me parece. Si no recuerdo mal. Cálmate, maldito Rusi, y ayuda a los caballeros. Pero yo no quiero ayudar a nadie. Y tampoco quiero que me ayuden. Así que cállate, maldito. No se ponga agresivo, caballero. Que... No estamos... Haciendo nada ilícito. Solamente... Fue una pregunta... De cortesía. Pero si no la quiere contestar... Está en todo su derecho. Muy bien. Le hago otra consulta. ¿Usted es... Civil o militar, caballero? Eh... No lo sé. Llevo mucho tiempo aquí en Chernoelus. Mmm... ¿Usted qué me diría? ¿Qué piensa que soy? Por el aspecto que tiene... La verdad que no, no sé. Puede ser cualquier cosa, caballero. Eh... Tranquilos, tranquilos. Les voy a comentar... Es que mi... Mi compañero es un poco loco. ¿Me entiendes? A él le... Le gustan... Algunas cosas que lo ponen así como loco. Entonces... No le gusta hablar mucho. Pero es buena a él. Está bien, caballero. Son simples preguntas de rutina. No hay que por qué llegar a ninguna hostiladi... 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 Bueno, como se diga. Hostiladi... Así es, teniente. Le hago una consulta. ¿Podemos verificar su vehículo? El vehículo... El vehículo... Adelante... Verifícalo. Me encargaré del cabrón. ¿Y hacia dónde se estaban dirigiendo, caballeros? A un lugar... Que... Casi nadie conoce. Solamente... Mi compañero, yo. ¿Pero este lugar... Es un lugar... Que queda... Por aquí cerca? O... Tienen que viajar más kilómetros. Más o menos... Más o menos queda por... Por... Por allá. Ah... Bien, bien, bien. El camionero está limpio. Bien. Como saben, caballeros... Eh... Estamos haciendo... Más que nada... Por este momento... Notificaciones... Respecto... Al armamento... Y... A las sustancias... Ilegítimas... Que serían... Drogas... En este caso... Las cuales las estamos prohibiendo... Ah... ¿Y qué tipo de droga? Marihuana... Cocaína... Heroína... Y anfetaminas... Por el momento... Están prohibidos... Su uso... Su traslado... Y su consumo. Ah... Pero... En caso de... En caso de que quiera drogarme... Yo solo... Tampoco podré hacerlo... Aguardo un segundo caballero... Que tengo... Una comunicación por radio... Acá con mi... Teniente y mi sargento... Procedan... Por favor... Bueno señores... Aún... Creo que no han... Explicado el motivo... De esta... De su marcha... En... En este convoy... ¿Hacia dónde se dirige? Dime... Dime un segundo... De acuerdo... Que tiene... ¿Nadie es... ¿Ahora? Dime un segundo... Este... ¿Para la... Olha a la... ¿Ahora? ¿Ahora? Dime un segundo... La gente... Bueno, en fin, tampoco quiero hacerle mucha presión con mis preguntas Está bien, lo entiendo Le hago una pregunta, caballero, ya que estamos hablando en buenos términos ¿Sería tan amable de dejar que lo revisemos? Que me revise Como ya le dije anteriormente, estamos en contra de las drogas ¿Usted no ayudará acá ilícito su mochila o indumentaria, caballero, no? Dice Dios que no Está bien, está en todo su derecho, caballero Fue una simple pregunta Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, es para hablar con la seguridad de todos, ¿no? Hay que quitar las drogas, que son... uno de los... principales males de estas tierras. Los principales males... son las personas, no las drogas. Sí, bueno, también, pero... es un gran mal que acecha... Yo sé muy bien lo que hace daño. La droga, el cigarrillo. Eso no hace daño. Daño lo hacen las personas. Cada cual tiene puntos de vista diferentes, caballero. Estamos en... bueno, no diría en una democracia, porque no hay gobierno, pero... cada cual se puede expresar libremente, mientras que no inflija la ley. En tal caso, actuaremos. Carlos... Vámonos, Carlos. Qué pena, qué pena, me marie, me marie. Qué pena. Vámonos. ¿Necesitan algún tipo de... ayuda, caballeros? Bebida, comida... No, no, señor, yo... Bueno, no hay problema, caballeros. Si quieren retirarse, lo pueden hacer. Recuerden que la ONU está aquí para ayudar. Y para hablar la seguridad de todos los sobrevivientes. Así que cualquier denuncia que quieran realizar, se pueden contactar con nosotros por la radio. 94.6, si no me equivoco la frecuencia. Y ahí estaremos. Un gusto hablar con ustedes, caballeros, eh. Un gusto hablar con ustedes, caballeros, eh. Un gusto hablar con ustedes, caballeros, eh. Igualmente, tengan mucho cuidado. Por favor, tengan cuidado que hay muchos malhechores dando vueltas. Un gusto hablar con ustedes. Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo ha dicho, caballero? ¿Se ha autoincriminado, caballero? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Se ha autoincriminado, caballero? ¿Puede venir, por favor, un segundo? No, me hizo una breve descripción de mí mismo. De todas formas, ya nos vamos. Le hago otra consulta, caballero. ¿Tiene la documentación del vehículo? ¿Usted posee la documentación del vehículo? Sargento y comandante, verifiquen la documentación del camión, por favor. Bien. ¿Caballero? ¿Puede apagar el motor, por favor? Una breve consulta, caballero. ¿Tiene los papeles del vehículo? Eh, no, no, señor. Se quedaron en mi campamento en las montañas. Dejase. Caballero, pero... ¿Cómo certifico yo que este vehículo le pertenece? Bien. Porque no puede tomar denuncia o algo así. Igual usted sabe que... Eh, la persona ve bien. Eh... La verdad que... Es la segunda vez que me lo cruzo, caballero. Eh, a ver cómo vamos a proceder en esta situación. Si usted no cuenta con la documentación del vehículo, tendré que comunicarme con el comando central, caballero. Aguérdame un segundo, por favor. Mírate. Caballero, me acaba de informar el comando central que puede proceder. En esta ocasión vamos a dejar que se retire junto con su compañero. Pero para la próxima vez, en tal caso de que ande en algún vehículo, vamos a solicitar la documentación correspondiente de este, si no lo vamos a sustraer. Próximamente serán notificados por el periódico. No puede retirarse, caballero. No puede retirarse, caballero. Le voy a bajar el... 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 el capó, caballero, porque si no, no va a poder ver. Ese es el blindaje, ese es el blindaje. Pero así no puede ver, caballero. En tal caso que se haya otro civil enfrente, cometería un... homicidio involuntario. Hasta luego, caballero. Que tenga buenas noches. Bien, pueden... proseguir con su camino. Todo en orden, sargento. Todo en orden, señor. De acuerdo. Poden marcharse libremente, caballero. Que pérdida de tiempo. Para usted puede ser una pérdida de tiempo, pero... bueno, son... si no nos ponemos firmes, caballero... esto... se va a complicar. Así que por favor, pido que se retire. Sí. Ah, otra vez con la ley. Así es, caballero. En algún momento, la ley deberá ser cumplida. No, espera. Espera, que no me enciende el vehículo. Me hable más fuerte, caballero, porque... tiene los vidrios cerrados y no lo puedo oír. Que no me enciende el vehículo. Ah, caballero. A ver, que podemos hacer. Tiene la batería. Un segundo. La batería está en buen estado y... bueno... una situación muy tonta, ya que... acaba de venir con el camión. Ahí está bien, la verdad. Algún fallo con... con el motor de arranque. Podría ser una de las causales. No sé si... el teniente... quiere que tratemos de encenderlo nosotros, caballero. No, me ha hecho eso para el vehículo. Solo yo. De acuerdo, caballero. Como usted quiera. De acuerdo, caballero. Vaya, es que... ¿Sí? Se ve que ha tenido algún problema en la llave. Algún contactor. Suelto. Ah, probable. Eh, muchachos. Supongo. Ay, cómo decirlo, maldito. Eh... voy a confesarlo. No me gusta... ¿Por qué saqué el arma? No, no, caballero. ¿Por qué saqué el arma? Eh... Tranquilidad, tranquilidad. Tranquilo, caballero. No. Por si viene algún infectado por detrás de usted y no lo ve. Espera un momento. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Escúchame. Me compensaré. Y dime todo. Porque quiero... Quiero librarme de pecados. ¿Ustedes son como... Eh... ¿Bendicen? ¿Hacen esas cosas? Mmm... No. Hacemos cumplir la ley, caballero. Eh... Muy bien. Soy narcotraficante. ¿Cómo ha dicho caballero? ¿Y por qué... ¿Por qué nos ha dado tan... ¿Nos ha dado esa confesión, caballero? En el... ¿Aquí presente a tres miembros de la ONU? ¿Por qué? ¿Por qué quiero? ¿No quiero dejar de hacerlo, caballero? Yo sé que ustedes también han de la misma. Sé que también ustedes. Lo que incautan... Lo que incautan va para sus narices o para su cerebro. Creo... Creo que se está equivocando, señor. Creo que... Está difamando... La ONU, caballero. Eh... Está... Muy equivocado, caballero. La ONU está... Para cumplir la ley... Y... En esas cuestiones... Somos... Rectos. Caballero. Además de no cobramos ningún tipo de... Levanten las manos, por favor, caballero. Levanten las manos. No se lo digo una vez más. Levanten las manos. Levanten las manos, caballero. La última vez que se lo digo. Ya lo sabía. Bien, caballero. Usted te acaba de confesar que es narcotraficante. ¿Por qué ha hecho esa confesión, caballero? Así es. A ver, caballero. Regístrelo, por favor. Teniente. Arma en mano. Capitán. ¿Qué ocurre? Eh, por favor. Arriba la mano, caballero. Por favor. Estamos en un procedimiento, caballero. Por favor. Por favor. Estamos en un procedimiento. Arriba la mano. Somos a uno. Pero por qué? Él viene conmigo. Estamos en un procedimiento, caballero. Arriba la mano, por favor. La última vez que se lo decimos. Es el primero que estemos algo nervioso. Es el primero que estemos algo nervioso. Es el primero, caballero. Tranquilo, caballero. No pasa nada. De acuerdo. Dos segundos que tengo comunicación por radio, por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se ha hecho una confesión un poco fuerte y claro. Estoy en la disciplina. ¿Qué? Muchachos. Él viene conmigo. Sí, claro. Tenemos que tomar cargo de la punta. Ya estoy de nuevo. Bien. Bien, a ver. Bien. Nos vamos a dirigir. A ver, caballero. Levante las manos, por favor, caballero. Tire el arma y levante las manos. Última advertencia, caballero, por favor. Han cometido un miracle. Tranquilo, tranquilo. Tire el arma y levante las manos, caballero. Me parece que va a tener que estar al revés, porque usted está... No, caballero. No, caballero. Así que... No sé. Levante las manos, por favor, y tire el arma. Acérquese usted, caballero, por favor. Ah, tengo un franco tirador. Acérquese, caballero. Tengo que poner la punta ante la cabeza. Yo bajaría el arma. Acérquese, caballero. Este es un poco más inteligente. Levantá la mano, levantá la mano. Somos muchos, eh. Levantá la mano. No, 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 caballero. Acá, levanten la mano ustedes. Corren la vida. Somos mucho más. Corren la vida. Levantaron las manos. No. Estás solo. Tus compañeros levantaron las manos. Están cooperando. Cooperá. Cooperá. Basta el arma y te pongo un tiro en la cabeza. Tranquilo, tranquilo, caballero. Tranquilo. Te has salido de la mano por la culata, maldito. Tranquilo. 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 Arriba la mano. Ahora. Están cometiendo un error, caballero, eh. Le corto las comunicaciones. Le corto la comunicación. Le corto la comunicación. Le corto la comunicación. Y a usted también. Le corto las comunicaciones. ¿Este por qué carajo está atado? Estamos en medio de un procedimiento, caballero. Bueno, el procedimiento... No, te estoy pidiendo que levante la mano. Maldito. Tranquilo, caballero. Tranquilícese. Las dos manos. Ahí está, caballero. Está tranquilo ahora. Sí, ahora sí. Hola, buenas, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? A este lo suelto. ¿Cómo le va, caballero? ¿Todo bien? Sí, ahora no. Digamos que no. Ah, bueno. Tome, voy a bajar un segundo las manos, ¿eh? Voy a bajar un segundo las manos, ¿eh? Para saltar las cosas. Sí, lo que es que tenía el fuego a este, ¿eh? Bueno. Como ha dicho... Escuchadme. ¿Tienen más efectivos en la zona? A ver, revisate, por favor. ¿Tú puedes revisar? Un segundito. ¿Y usted, señor? Por favor, usted, que tengo el frente mío. Sí. Bueno, por mi seguridad, quiero que levanten las manos. No, no tenemos más efectivos. Hay que secuestrarlos. Venga conmigo aquí atrás. Venga conmigo aquí atrás. Venga conmigo aquí atrás. Venga aquí. Hay que secuestraron que secuestraron con él. No hemos secuestrado nadie. Estamos en medio de un procedimiento. Somos la ONU, señores. Ha sido un mal día para ustedes. ¿Qué le vamos a hacer? Hay un pequeño problema, muchachos. Estamos de acuerdo en que... Los tríos tuvimos un altercado. Me porté un tanto cordial. Ahora recuerdo su voz, caballero. Me recuerda, ¿no? Sí, ahora lo recuerdo. Soy el del SAR, ¿no? Así es. Me dijeron que, bueno, que... Era una situación complicada eso, la verdad. Y no me gustó la prisión, sinceramente, muchachos. Pero lo tratamos muy bien, caballero. No. Sí, sí. Lo recuerdo. Pero lo mismo no me gustó el gesto. Sí, sí. Pero... Intenté mediar. Intenté solucionar las cosas de una forma más pacífica. Ofrecerles un trato justo. Y ni más. Hicieron caso a miso. Eso muchas veces sucede. Es que somos incorruptibles, caballero. Y yo le dije... Muchachos. A mí un policía incorruptible no me sirve. Eso creo que queda más que claro, ¿no? Voy a pedir la ley aquí, caballero. Yo... Pero esto no existe ley en Charnaros. Solamente existe la ley del más fuerte. No, la ley deberá ser cumplida, caballero. Y esto, la ley. De todas formas, muchachos. Esto es un mensaje en torno a todo Charnaros. No nos gusta que nos digan cómo tenemos que vivir. No nos gusta que vengan con sus leyes y su forma de vida e inculcarlas a nosotros. Señores americanos, no los necesitamos en nuestro país. Nuestras tierras son nuestras y nos pertenecen antes o posteriormente al apocalipsis. Los problemas que suceden en nuestra tierra nos encargaremos nosotros. Fue así en el pasado y así será en el presente. Culpa de su intromisión estamos viviendo todo este apocalipsis que estamos viviendo hoy en día. Caballero, creo que estaba en grave error. Nosotros venimos para ayudar cuando fuimos llamados junto con el ejército de Charnaros para controlar la situación, caballero. Nosotros estamos por ayudar desde el primer día. El caos lo provocaron ustedes mismos. El mismo ejército de la ONU que casi nos deja morir en un puerto de hambre, ese ejército de la ONU me habla. Caballero, por favor, no somos niños. Yo estuve en el puerto, caballero, y a mí también me engañaron, pero lamentablemente son cosas que no me hubiesen gustado que ocurrieran, pero no fueron. Ah, mato, si el cumbio mata. De verdad, caballero, hoy en día esto es lo que en realidad todo el pueblo de Charnaros o mucha parte del pueblo de Charnaros no solicito que hagamos, que vengamos a través de ustedes. Repito, no nos gustan sus reglas. No nos gustan que nos digan qué armamento tenemos que portar. No nos gusta que nos digan qué sustancia tenemos que consumir. Nosotros no le decimos a ningún soldado de la ONU cómo tiene que vestirse, cómo tiene que vivir o cómo tiene que caminar. Por ende, nosotros no vamos a seguir sus reglas. Y con esto lo dejamos más que claro. Está bien, caballero, pero alguien tiene que hacer cumplir la ley. Últimamente andan muchos malhechores y muchos narcotráficos en estas tierras y los sobrevivientes civiles, los cuales nosotros reinamos por su paz, andan inseguros. Muchacho, ¿qué ha hecho realmente por los civiles, aparte de retener a las personas como yo, que íbamos tranquilos a buscar un trato? A ver, caballero. A ver, caballero. que estaba en una infracción. Pero una inflación según tus reglas, tus reglas no son las mías. Según las reglas de la ONU, caballero. Prefiero yo recibir el impacto, yo recibir la bala. Prefiero que me asesine antes de que fuera a mi teniente o a mi sargento. Me parece muy noble. Por supuesto que sí. Tengo una idea mejor. Tengo una muy buena idea. ¿Qué estás haciendo? Siempre dejamos, siempre dejamos un hombre vivo para que cuente el cuento. Eso es lo cierto. Siempre nos manejamos así. Por ejemplo, si hay cinco o seis personas, matamos cinco y dejamos una sexta. Si son cinco, matamos a cuatro y dejamos uno vivo. Por favor, despusen a este hombre. ¿Cómo? Le despusen a este hombre. Y denle un H a él. Vágane eso, caballero. Están cometiendo un error, caballero. Por favor. ¿Qué están haciendo? Vamos a llegar a algún tipo de término. ¿Algún acuerdo? Yo intenté llegar a un término. ¿Lo recuerda? Pero un acuerdo sobre la ley, caballero. Pero yo no me respeto la ley. Nunca la respeté. ¿Entiendes? Ya lo veo. No tengo por qué respetarlo. Perdón, perdón. Cuidado, que no se le escapen los tiros, caballeros, eh. Perdón. Ustedes dos, muchachos. Estoy un poco nervioso y me están haciendo... Escúchenme. Ya veo. Ustedes dos. Tomen sus hachas y peleen a muerte. Si no lo hacen, mato a su teniente con oral. Sinceramente no sé qué es. Caballero, no haga eso, caballero, por favor. Sargento y... Teniente... No, no, tiene que haber una alternativa, tiene que haber... Que no procedan. Más le vale... Más vale que nadie... Corra, eh. Es una orden directa, Sargento y Teniente. Les digo que no procedan. Con la petición de acá del individuo. ¿Se aseguró, muchachos? Con lo simple que hubiera sido poder solucionar todo esto antes cuando hubieran aceptado un trato justo. Cuando le ofrecimos suministros, hombres, protección. Nos estaba sobornando en esa instancia, caballero. ¿Entienden? ¿Pero entienden por qué se lo ofrecía ahora? ¿Entienden por qué les intentaba dar una salida a todo esto? ¿Cuál? Uno decide tarde o temprano lo que hace y lo que no hace. ¿Dónde está? Si yo le pregunto a este hombre, que lo tenían esposado. ¿Cómo es tu nombre, caballero? No se lo digo a nadie, eh. Le robaron un fall a este muchacho, eh. Esto es el AUN. No, negativo, negativo. Nosotros... No, no, no. Eso es mentira. Eso está difamando la ONU, caballero. Nosotros no somos ladrones. Eso no es mentira. Eso es mentira, caballero. Es mentira, es mentira. Es mentira, es mentira. Porque mi amigo tenía un fall, mi amigo tenía un... Pero nosotros no le tomamos ningún fall, caballero. ¿Te interesa que estos hombres le digan cómo tiene que vestir? ¿Con qué tienen que andar armados? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que consumir? ¿Y qué no? Ya le he dicho una cara que no me interesa nada de lo que hacen. Al sujeto lo hemos detenido porque él mismo se ha incriminado. Han dicho que es narcotraficante. Es mentira, le has puesto tú. Me dio una orden. ¿Van a cumplir? Usted sabe que no es mentira. No, no. La van a cumplir. Silencio a todo el mundo. ¿Van a cumplir la orden o no la van a cumplir? Le dije que si no pelean ustedes dos, a muerte muere su capitán. Vamos a ver la camadería en la ONU. No cumplan la orden, caballeros. ¿Vos qué vas a hacer? Siempre hay otra alternativa, caballero. Siempre hay otra alternativa. Créeme que en este momento no la hay. Ni tus reglas, ni sus reglas lo van a salvar de esto. No, no. Mira a tu compañero. Teniente, por favor. Ya encontramos el fal, muchachos. Ya encontramos el fal. ¿Vieron que nosotros no tomamos ningún fall, caballero? Perfecto ¿Somos la nueva o no? ¿Lo van a hacer muchachos? ¿O no lo van a hacer? Se me está botando la paciencia de repetir siempre lo mismo Ven aquí Caballero, no me escupa, no me escupa Intenta pactar que nos dejen libre comercio con nuestras cositas A lo mejor ahora cae No, no me parece que van a aceptar nada a estos homers Ya nos dijeron que son incorruptibles Ya les ofrecimos eso una vez, Jarel No lo aceptaron No lo aceptaron para nada Ahora a lo mejor ven las cosas de otra manera Estamos en la misma situación No, caballero, por favor, no me escupa más, caballero Inténtalo siquiera Realmente Jarel no quería llegar a esto en ningún momento Pero bueno, no nos dejaron otra alternativa Si no nos hacemos respetar, no nos va a respetar nadie en este charnalus Que se controle, le digo a mi compañero que no le escupa Me parece que si... Aquel no quiere pelear, que este le abra la cabeza de un mech Si él no quiere pelear, por favor Aquí está con ganas Aquí está con ganas, me parece, eh Voy a contarles una cuenta regresiva de 3 Si no levantas tu hacha y te defendes, él te va a matar Es tu decisión Y posteriormente voy a ejecutar a tu comandante y a él lo voy a dejar libre Eso es lo que va a suceder Así que de todas formas tu comandante va a morir Esto es la acción Hay otra puta alternativa a todo esto, joder Escúchame, no siempre hay una alternativa No siempre son las cosas como uno quisiera Yo les ofrecí una alternativa a sus jefes Inténtalo que vamos a salir ganando, inténtalo Esto lo intenté, lo intenté varias veces, se lo dije Me dijeron que no, que no es interruptible, que la ONU... A ver caballero que tienen para proponernos para que todos preservemos nuestras vidas Primero y principal, si yo lo hiciera, quisiera que renuevan No les voy a pedir el tema de la droga porque eso es algo universal Pero la cuestión de los armamentos para los civiles Lo renuevan Lo revocan esa ley Y con eso que... Van a entender este día, por ver lo que sucedió Muchas gracias ¿Con eso quedaríamos a mano caballero? ¿Nos dejaría con vida a los tres? Dos, no, eso no es solamente el inicio, dos No se meten en ningún asunto que tenga que ver con los SAR, antrats o aliados Cada tanto le vamos a informar cuáles son nuestros grupos y a qué se dedican Pero... Ustedes no cumplen su pacto Sí, lo escucho caballero Si ustedes no cumplen su pacto, vamos a ir por ustedes y por todos los civiles que nos crucemos Y los civiles van a entender que esto fue culpa de ustedes ¿Tiene un FAL? Y así mismo Amigo, tiene un FAL No le prometo Y todos sus compañeros salgan vivos Eso va a caer a la decisión de mis hombres En tal caso que aceptemos el pacto, todos tendríamos que seguir con vida caballero, si no... ¿Cómo? Eh... No le gustaría... Yo le digo Yo no tengo problema, yo le ofrecí un trato común Yo considero un caballero que sí... Creo que sus camaradas también lo son Bueno... Así que si aceptaríamos el trato, en este caso, los tres tendríamos que permanecer con vida ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Hacemos el trato? Lo que usted diga Lo que usted diga Lo que usted diga Vamos arriba Entonces acertar nuestros tratos No te vas a meter más en nuestros asuntos No vas a ver y nos vas a dejar pasar o no le vas a dar el alto a ninguno de nuestros hombres Es algo muy difícil, caballero, pero en estas circunstancias creo que no tenemos ningún tipo de opción Así que aceptamos el trato, caballero Dale, ahí te lo tiro Va a decir perfecto Ahora le voy a preguntar a mi otro dos a hambre a ver qué opinan Si es de acá adentro, creo que tengo más madres, ¿no? ¿Querés más de 10 milímetros? Vos, sobre todo ¿Escuchaste el trato que se está por llevar acá? No, estaba haciendo negocios con el amigo Primero, la ONU no se va a meter más en nuestros asuntos Va a revocar el derecho obligatoriamente de que los civiles no puedan portar armas automáticas Y obviamente no se va a meter con el SAR ni con ningún aliado del SAR Y le vamos a informar cuáles van a ser los aliados A cambio los dejamos a los tres con vida Si, también me gusta Bueno, la parte esta de los que los civiles ya ganamos automática me parece que eso no les gusta Van a romper el trato No, lo andremos por ahí Bueno muchuchos Lo vamos a dejar a los tres con vida Sáquenle todas las cosas al capitán Ahora capitán Me va a dar su palabra de que va a cumplir su parte del trato ¡Ey! Un segundo, un segundo, un segundo Un segundo ¿Esta no se supone que buscan droga? Mirá, adentro de la mochila esa hay una bolsa de droga ¿La ves? La hemos decomisado Se la acabo de sacar a él La hemos decomisado, caballero Me parece que es al consumo propio Negativo Si, caballero Le doy mi palabra como capitán y miembro de la ONU Que vamos a respetar el pacto establecido en el día de hoy Y bajo estas circunstancias El pacto que dice que no vamos a tener ningún conflicto Ni usted le va a dar al alto a nuestros hombres Y que va a resacar la ley de que los civiles no puedan portar a más automática ¿Me equivoco? Así es, caballero El mismo pacto que usted ha dicho Está bien, parece perfecto Bueno, liberen al capitán Ustedes dos, pónganse ahí al lado del vehículo blanco Agarren unas botas para el viaje Eso sí Ya tenía calambradas las manos Me gustaría recuperar mis uniformes Y... Sin ninguna Y el que tenía anotado también tenía las manos Prometimos que los íbamos a dejar vivos No que los íbamos a dejar vivos con sus cosas Agarra estas botas para el viaje, te lo recomiendo Para que no te toban los pies Pero sí, sí, sí Si se quieren vestir, muchachos víscanse Ahí tienen los papás Bueno capitán, puede ir con sus hombres Marchen en esa dirección Y recuerde el pacto que hicimos hoy en día De acuerdo, caballero Pero le pediría una sola cosa Ponerme mi uniforme, por favor Está muy fresca la noche Y... Tenemos que seguir Un largo camino Un largo camino Todo este botín le pertenece a mis hombres Que ellos decían que hacen Dárselo, dáselo Por mí, que la ropa se le lleven Sí, que se le lleven Que se le lleven, que se le lleven Son todas taperas esas Ponete en tu ropa Está acá, creo Gracias caballero Por favor, no me estoy tomando nada Gracias caballero A ver, estoy rodeado por hombres Con grueso armamento Y... Tengo que acordar el pacto Para salvar mi vida Y la de mis Camaradas, caballero Que es, tranquilo hombre Bien, podría recoger mi... Mi palestin de primeros auxilios No me estoy tomando nada No encontramos la sal por ningún lado Una Glock que había acá También la rescataste, ¿no? ¿Cómo ha dicho? Una Glock que había acá A ver... Eh... No, caballero ¿Seguro? Le doy mi mochila Que reísela Le doy... El pantalón Y le doy la chaqueta Reíselo, por favor ¿La lompa? Mirá, mirá Mirá, bingo No, ahí la tiene él, mirá Que no, parió, eh Agarra tus cosas Todos vivos, eh Todos vivos, dale A ver las cosas, dale, dale Es la zona por la que vivo Fuiste vos Que agarraste el helón Que estaba tirado allí Sí, fue ese Sí, fue ese Has pasado de vivo No, vamos a tratar con raster No como estos hombres No como estos hombres Salud, 5 minutos Tuviste una oportunidad No quieras tener la segunda, eh Cuidado ¿Cuál es tu nombre, señor? Ronald Stilson Son bastante buenos mis hombres Le devolvieron todas las cosas Bueno, no todo, pero no... La vida es lo más importante en este momento Así que... Lo demás es material Sí, puede andar agradeciendo que salieron vivos Así es La vida es más importante Recuerde este día, capitán Recuerde este día Y recuerde sus hombres Y cómo actuaron cada uno de ellos Pero que verá la verdad es que... Algunos sin son incorruptibles De acuerdo Caballero Este día Calculo que no se ve Me va a ahorrar más de mi... Mente Y... Obviamente vamos a pactar el acuerdo Que... Fue realizado aquí De usted Con sus hombres Con la ONU, caballero Entiendo Espero... Con ansias del periódico Nos podemos marchar Sí Pero dicen que encontraron a otro más Pues este shuttle Sí, el otro Dijeron los muchachos Están por ahí abajo Buena pregunta ¿Ustedes andan en el medíscoro O andan a pie? Creo que no... No... Caballero, nosotros andamos a pie Bueno muchachos Se pueden marchar cuando quieran Son libres, cierto Teniente, Sargento Simple cuanto no vengan En la misma dirección Que nosotros Tenemos aquí Unos